Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Corredor fuiste mi mujer Que te acuerdes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí no puedo jurar Quiero que me dejes de buscar Porque puedes molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor entre Porque yo querida amiga Se lo regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí no puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Mujer maldita y prisionera Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Prefiero un mundo de soledad Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Cuando quieras pues Ya no regreso contigo No voy a pensar en si tú eres con el pasado No quiero que me llames y te quiero ver la cara Ya no regreso con ti Buscaré a otra mujer que me sepa amar Ya no regreso con ti Que me de todo, todo tu cariño Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar